Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en este espacio con ganas de comentar alguna cosa que tiene que ver con las declaraciones de Lirita Carrió que hizo referencia en un tuit en esta red social del pajarito al expresidente Raúl Alfonsín y al actual presidente Mauricio Macri. Los comparó, los comparó y voy a leer porque ando con problemas de la visión a pesar de mi juventud. Pero les quiero ser fiel a lo que dijo Carrió, así como ella no es fiel a su pasado radical y al respeto de la figura de Raúl Alfonsín, yo voy a ser fiel a lo que dijo ella. Dijo lo siguiente en la red social Twitter, habló sobre la diferencia del actual gobierno con la reunión de Parque Norte donde el radical dio un emblemático discurso contra la sociedad rural argentina y los medios de comunicación y dijo que Mauricio Macri no solo tiene la voluntad sino que ama la acción política. Ella misma dijo que se sacaba el bozal de la campaña. Yo no sé quién le puso el bozal de la campaña, seguramente ha sido el PRO. Ese bozal de la campaña no fue puesto innecesariamente. Carrió tiene una incontinencia verbal y hasta moral, esa moral de la que ella habla no la tiene en las prácticas propias. Lo demuestra en las declaraciones, lo demostró con las declaraciones que hizo con respecto a Maldonado que son muchísimo más graves que las que hace con respecto a Alfonsín. En ambos casos, cobardemente se refirió y comparó a dos personas que hasta ni siquiera pueden defenderse por su Estado. Realmente triste, triste lo que vivieron los radicales ayer con estas declaraciones de Carrió. Realmente triste también que el partido no se haya pronunciado institucionalmente sobre estas declaraciones y fueron perdidas declaraciones de algunos comités, lo cual está muy bien, pero lo que es muy malo es que institucionalmente el partido no se pronuncie defendiendo la figura de quizás su principal personaje en la historia partidaria, persona en la historia partidaria. Una pena, una pena que ella haya dicho esto, una pena que el partido socio de ella también no se haya pronunciado a nivel nacional y es parte de lo que se va a discutir estos días en varias reuniones que van a tener lugar en Santa Fe, con radicales de todos los colores que van a discutir el futuro del partido y seguramente este tema va a estar bastante presente. Que sea un botón de muestra no sorprende esta declaración de Carrió, un botón de muestra más de su condición de persona y de dirigente y tampoco sorprende que sea un botón de muestra de la situación del partido radical. Mucho se ha hablado también de la salida del ministro Ursaile y de la salida de algunas figuras que algunas con más o menos resonancia continuamente van perdiendo lugares radicales que van perdiendo lugares dentro del gabinete nacional y muchos dicen en realidad estos fueron acuerdos que no fueron hechos por el partido sino personas a persona, es decir, la relación personal que tenían esos dirigentes del radicalismo o referentes con Mauricio Macri o con algún sector del macrismo y no fruto de una decisión institucional, es decir, del partido como institución radical y del partido del macrismo también como institución, sino ya digo acuerdos personales. Entonces decir que el partido radical está perdiendo lugares es hasta un poco injusto como titular aunque suena más impactante, ¿no? Son lugares que están perdiendo a las personas, nunca se acordó con el partido. Y acuerdar con el partido no es un detalle menor porque cuando uno acuerda con el partido también acuerda políticas, también acuerda consensos, algunos niveles de transparencia que en estos casos no se dieron en función de eso, ¿no? De que en la mesa se sentaron personas y no instituciones. No es un dato menor, son datos a tener en cuenta y datos que seguiremos analizando aquí en Ecomedios. Muchas gracias.